Hey que hongo amigos de youtube, déjenme ver si le puedo bajar el video Ya, que hongo amigos de youtube si están escuchando algo así como Ahora me hice un pequeño corte, es que tuve que arreglar una cosita Y vamos a jugar Akinator, el genio de la web, el juego de la web Es de la web, es un juego Si escuchan la música es porque si hubiera configurado bien la computadora, bueno no, si hubiera bien el volumen Bueno este tipo, el Akinator, este sabe, sabe bien, estás pensando Genial Y bueno, no vas a pasar Primero empiezan a estar franco Bien escucharon la canción Valor canto el opening de Dragon Ball y Guillemón ¿El personaje existe realmente? ¿Si estás franco si existe? Estoy escuchando mi canción, me encanta algo Y quiero que ustedes lo escuchen Si personaje es de la ciudad mexicana, no lo sé Es que la cuarta vez que lo grabo, porque yo grabé tres y, osea, me salió anual ¿Su personaje existe famosa hora de internet? No lo sé, no lo creo A ver, no lo sé Déjenos hago zoom para que puedan ver las preguntas y las respuestas Ya me la mató, su personaje es un cantante Este, hoy es viernes, ¿quién sabe qué del mes? Este, si vas en su personaje actúa en una serie de televisión, ¿no? Si vas en primaria o en secundaria Tal vez tengas, hoy no sé, hoy viernes en las clases Es viernes, no sé qué día es porque no puedo ver mi celular, estoy grabando Su personaje canta, ya sé, el misterio de música, ni... no, no lo creo Ah, su personaje es de México, su personaje es real Ya confundí, osea, miren, dice Su personaje es de México, su personaje es real Ahí me confundí, voy a ponerle, no lo sé, ¿por qué me confundí ahí? Si me adivina César, me voy a cabrear, me voy a enojar Que veo muchos dientes de youtubers españoles Su personaje es un pelino No, es un pelino No lo quiero Pero... hoy voy a... pero... Su personaje rapea... no, no lo creo ¿Verdad? Diciendo Es que... Su personaje tiene varias hermanas... No sé Si pienso en un gana, le voy a poner la pista No pienso en... Si pienso en algún personaje ¿Cómo le voy a poner la pista? Si el personaje sigue pistas... Oh, digo pistas de música No te vayas a confundir aquí en otros Y no puedes mirar Facebook, digo Twitter, digo Youtube, lo que sea Lo sé, lo sé, que estás mirando, pero no lo puedes mirar solo yo El personaje sigue pistas No, eso es de las pistas de Blue Ya volví Ahí se me pasó mi mano Su personaje vive en Villahermosa, México No lo sé Yo lo he contado Yo tengo dos celulares Uno creo que puede hacer zoom Y subir el brillo y bajar el brillo Su personaje tiene relación con los militares No lo creo No lo creo Este, con el... Tengo dos celulares Si me embarcan dentro del celular Yo... Yo... Su personaje trabajó con tijeras Ese es Eduardo Fernández de tijeras Bueno, si me embarcan, me embarcaría en el teléfono que yo lo ocupo Pero yo no sé Estoy grabando en un... En un casi ladrillo que... Como puedo no sé Y también... Si es televisión, le puedo hacer zoom Si es un teletro show Si no es miembro de la iglesia No sé No creo O sea... Con un ladrillo puedo hacer así zoom, brillo, televisión No me la mates Uy no me la mates Uy no me la mates Y mi celular quizás fue el tecnológico, no Break Y toma la puto Toma la puto No la puto No la puto No la pinche que la puto Ya volvimos Y ahora voy a empezar en Goku Hacer dos versiones a la frango Para que... No se lo explique o no Estoy bien encima El personaje es un cantante... No, Goku es un cantante Es un luchador Acá todo bien pro Fíjense que le escribimos Eh... Se... Se... Su personaje es mexicano No, es japonés Bitch El amor siempre brillo También es moral Supongo que existe realmente En mi mente En mi mente Pero no es vitalmente El arcoiris Se reflejó Su personaje es un animal No, Goku es un animal Y no... No, no... Que se vea Como el animal Si Les dan... Les dan a torre Luego... Agarren... Y... Y... Y.. Y... 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 Si vos no es en japonés, no es tarde como se llama Yamato. Obviamente va a estar Goku, porque su personaje es pertenece a la serie de Dragon Ball. Se le ocurren, obviamente está Goku, obviamente, porque es muy popular. Su personaje es la voz principal del grupo. No lo sé, voz principal no lo sé. Pero obviamente puede estar Goku, y si tiene una foto bien cagada, no lo sé. El personaje es la ropa naranja. Tiene una foto bien cagada de Goku, no, 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 no. Voy a agarrir, voy a, a, a mi amigo a mucha hora. Y dice, no, que le pega a mi hermana. Su personaje se convierte en mono. No es un mono, es Osaru. Yo creo que es un mono, es Osaru. Oh, shit. Ay, como sé. Su personaje transforma en Super Saiyan. Saru. Se transformará a Saru. Y dice, su personaje, participó en su personaje de la Copa América 2011. No, 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 no. Obviamente no. O no, no, no. A ver, bueno, que no. No se confíe ese piñeto, que ganaré. Ya, en serio, en serio. Su personaje tiene más de un hijo, si tiene dos. Su personaje está casado con un torero. ¡Sum, Goku es hombre! Su personaje. Su personaje murió alguna vez. No le recuerdas a Kinnator. Sí. No le recuerdas que sí, yo, la vez que murió contra él. Y cuando se fue con Shenlong, esa vez, sí. Porque es que Dragon Ball se fue con Shenlong, que ya que está en el kawaii y deja de enviar a Facebook. Pero, su personaje es un pelirrojo. Espérenme un segundo. ¿Es de Buenos Aires? No, ¿qué parte de Goku es japonés? No entienden. Ya, pienso en la linda, pienso en la linda, pienso en la linda. ¿Qué tal a la mierda? A la buena persona, a lo mejor, fue otra Goku. No, a la que la Goku no es una nueva, cuando tengo una nueva. No, a la que llegó, a la que llegó. No, a la que llegó, a la que llegó, a la que llegó, a la que llegó. No te puedo violar, me dijo. No te puedo violar. No te puedo violar. No te puedo violar bien duro que te vas a quedar desarmaz. No, a la que llegó otra vez. Es que me acabo de ir. Yo regresé y para el... Y, o sea, este, ahora te ves en el auto. Si por eso no existe realmente, no. ¿Cómo? Su personaje es una persona de la serie de televisión. Yo he hecho un auto desde que tengo siete años. Su personaje lo he hecho en su mano. Su personaje se había en Dragon Ball. Cuando yo era chido tenía la banda de la hoja y me la cuñía. Su personaje es japonés. Él es el mamá. ¡Mamá, mamá, soy un auto! Su personaje es una persona de Naruto. Sí, me importa, está bien funcionando. Su personaje usa ropa naranja, sí. Sí, me lo he dicho. Su personaje tiene hermanos. No lo sé, creo que es el... Pues ahí no lo sé. Su personaje... Va a ir a esa saga del relleno de Naruto. No, no sé, no sé, ¿no? Yo agarraba y me iba a dar su personaje que utiliza Rasengan. No, no. Pues mira cuál era el puto Rasengan. Ah, bueno, no lo sé, porque no me acuerdo cuál era el Rasengan. No me acuerdo cuál era el Rasengan. Yo no me acuerdo cuál era el Rasengan. Me enferme. Ahora voy a corregir. Yo no creo cuál era el Rasengan. Pero con el Rasengan ya no la mató, no manches. Yo no me acuerdo cuál era el Rasengan en el que él inventó. Su personaje tiene una relación muy grande con su hermano. Creo que ni siquiera tiene hermano. No me acuerdo. Déjenme en los comentarios. Su personaje, su... Esta casa o su personaje, ¿no? Ah, bueno. Cada vez casa con geniato y tienen... Tu personaje tiene hermanas, ¿no? Cada vez en su caso con geniato y tienen como 10.000 hijos. y yo pensaba en el de en cuando era puberto puberto si bien es adolescente no normal es puberto y bueno así decirles soy dark el de las capuchas antes era verde yo la voy a pensar en eso fue todo amigos de youtube me hubiera gustado hacerlo un poco más largo pero tengo que aquí los dejo en los bichos suscríbanse suscríbanse si aún no lo hacen y el facebook estará aquí abajo en la descripción a ver si adiós